Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2 He estado pues casi dos semanitas sin subir nada porque he ya empezado en la universidad y he estado bastante liada con las prácticas y eso, la primera semana ha sido un poco bastante dura aparte de que he tenido unos problemas en los últimos vídeos con el renderizado y con la edición no sé, Youtube no me procesaba bien los vídeos, no sé, se fue en la olla y he estado bastante ausente del canal, pero bueno, dije que vamos a terminar Dragon Age y se va a terminar Dragon Age, porque sí, porque ahora estoy un poco más libre y voy a ir subiendo regularmente para poder terminarlo cuanto antes y empezar con el Inquisition porque tengo muchísimas, muchísimas ganas de empezar pero bueno, reanudamos eres la campeona de Kirkua la que ha frustrado el ataque Kunari y ha salvado a la gente de la ciudad con la muerte del Vizcondes, bueno, os hago yo el resumen matamos al líder de los Kunari, bueno, al líder que estaba en Kirkua el de los Kunari puesto que había iniciado una rebelión, había matado al Vizcondes y era todo un caos con la ayuda de la comandante y el líder de los magos conseguimos entrar en la fortaleza y bueno, lo derrotamos sin problema y nos han declarado campeona de Kirkua tenemos ya como un título más, no tanto como ser la Vizcondesa, pero sí para tener cierta importancia y bueno, ahora estamos haciendo algunas misioncillas, ayudamos a Fenris con el tema de su hermana ya se puede decir que Fenris es libre, 100%, ya hemos derrotado a su dueño ¿cómo se llamaba? Daenerys o algo así, ¿no? y ahora estamos completando pequeñas misioncillas A ver, la gota que como avanzo, el primer encantador orsino está desafiando abiertamente el reinado de la caballero comandante Meredys la situación cada vez es más violenta, hay una carta del caballero comandante esperadote que puede que obtenga más información habla con el caballero comandante Meredys en el pabellón templario de Cadalso los compañeros Meryl, Barrick, Anders, Aveline y Sabuel ha vuelto a aparecer al cabo de los años ah, es cierto, porque después de que derrotamos a los Furnaris pasaron un par de años, o sea, recordamos que el Dragon Age 2 sucede mientras el Dragon Age Origin es decir, mientras la ruina porque nosotros estamos escapando de Ferelden y nada, entonces y sucede años después, ya cuando terminaba la ruina y tal y más, o sea, unos cuantos años posteriores al tema, ¿no? porque claro, Kirkwall también tenía su problema a Sebastián le gustaría hablar contigo en su base uuuh, el mayor tesoro de Gamlen uuuh, tenemos muchas cosas, muchas, muchas cosas que hacer de secundarias, eso me gusta, eso me gusta eso me gusta bastante así que creo que vamos a empezar por la secundaria las misiones secundarias del Dragon Age siempre dan muchísima vidilla al juego pero muchísima, porque realmente al menos del Dragon Age 2 la historia principal es súper corta súper súper corta pero bueno a mí es que, no sé me encanta el Dragon Age el 2 está un poquito bastante escueto de historia porque hace unos saltos temporales muy muy amplios pero por lo demás está bastante está bastante completito Fenric tiene razón no, espera ah, bueno, esa es la casa de Gamlen vamos a ir al ahorcado este aquí y vemos a Barrick a ver volvemos a lo mismo, ¿no? no se puede juzgar a todos los magos por lo que hacen algunos pocos por ser débiles ni a todos los temporarios por lo que hacen algunos pocos por ser demasiado miedosos mmm, no, eso es no, eso es si tal Eso fue malo. Debería decirte sobre el Blackmarsh. ¿Ves? Cuando te dices cosas así, Blondie, me hace feliz de que no te conocí más tarde. ¿Quién va a un lugar llamado Blackmarsh en el propósito? Ahora, se llamaron Beermarsh. No, todavía no funciona. Tienes un punto. La parte de la marcha puede cancelar cualquier otra cosa. ¿Flowermarsh? ¿Kittenmarsh? No. No, no. No bien. Ah, tienes compañía. Te veré luego. No sabía que Barry y Anders se llevaran tan bien. ¿Qué hacía Anders aquí? ¿Qué hacía Anders aquí? ¿Quieres invitarme a un trago? No diría no a un pincel. Debería que te comprarme las bebidas, oh, campeón de Kirkwall. Entonces, ¿qué es la palabra en Lowtown, Varric? Nada que ya no sabes. El desplazamiento de Viscount. Un vacío de poder. Un problema de bebida. Salga de un trato y el otro aparece. ¿Qué hacía antes de las ciudades en amor de la crisis? Espero que estás listo para ello, mi amigo. Estoy manteniendo a Bianca cerca. ¡Bianca! ¡Qué crack eres, Varric! ¡Uh! Se me ha ido la olla. A ver. Que tenemos algo más aquí. Yo creo que es bueno para ti. ¡Meredith va a morir! ¡No te preocupes de eso! ¡Oh, no te preocupes, Justus! ¡¿Puedes venir a jugar a ver? ¡Para! ¡No eres más divertido! ¡No eres divertido! ¡Dios! ¡Está sacó Anders con Meredith! ¡Isabella! No te estoy vigilando. ¡No te estoy vigilando! ¡Estoy aquí solo por el whisky de la rata! ¡Cierto! ¿Recuerdas lo que dijiste después de la mezcla con la Qunari? No, no era tuya, Isabella. No, no era tuya, Isabella. El hecho es que tú y yo no tenemos nada en común más. ¡Eres un campeón! ¡Y yo soy una lucha de la vida! O sea, que pretendías huir como si fueras una cobarde, ¿no? Sigue siendo mi amiga. ¡Eso sea lo que crees que eres, todavía me importo de ti. Debería haber sido difícil dejar el relic. ¡Y lo aprecio! ¡Eso sea lo que viene! ¡Tienes mi apoyo! Bueno... Quizás es hora de parar de esconder. Y me encanta el problema que nos acostumbramos. Bueno, al menos... ¿Está bien hablar con Isabella de vez en cuando? A ver... Es que... ¿Quién necesita un rescate? Vamos a ir primero a la clínica de Anders. Hablar con él. A ver qué nos cuenta Super Anders. ¡Dios! ¡Joder! Te está volviendo paranoico, ¿eh? ¿No? No, no, no. La comandante de antes. La comandante de vez en cuando se advirtió a Viscount. ¿Ves? Es que no se ponen a luchar directamente, se rinden a lo más fácil y lo más prohibido. Pues vaya, pues vaya... ¡Uh! ¡Hola! No se esperaba la verdad, no se de que está hablando Barry, pero bueno. Eh... No, vamos a terminar las misiones secundarias y luego volvemos. Terminamos misiones secundarias, vamos a ir a ver a Meryl. Yo soy de Meryl, ya no me acordaba donde estaba. Con lo bien que me cae a mi Meryl. ¡Vamos, Daisy! ¡Tienes que estén aquí por días! Si no tienes alguna luz, te vas a ir. ¡No soy una planta, Beric! ¡Estoy bien! ¡Vamos a ir por el mercado de Lowtown, obtenga un poco de aire y no te voy a dejar preocupar. ¡Sé...sé lo que te dices bien, pero tengo mucho que hacer ahora mismo! ¡Déjame que te hablar un poco de sensación con su héroe! ¡Ay, Meryl! No va a buscar la ruina, ya verás. Beric es... Muy dulce. Frecuentemente infuriante y un cuerpo terrible, pero dulce. ¿Estabas buscando a mí? Nada está mal, ¿no? De momento. Estoy seguro de que algo está mal en algún lugar en Kirkwall. Pero ahora mismo, puede esperar. ¿Tienes que mirar a mí? Creo que crees que podría ser un armón de demonios en algún momento. Algo así. Y también te extrañará. Una misión. Justicia. Justicia. A ver, un momento. Vamos a revisar el diario. Aveline, Sebastian. Habla con Anders. ¡Uh! Habrá que volver a hablar con Anders. ¿Qué está pasando, Anders? ¡Ay, Dios! ¿Qué significa eso? Magia de sangre. ¿Qué riesgos corremos? Hay siempre peligros con la magia, pero creo que esto será valido el costo. Estupendo. Esa era mi siguiente pregunta. Sabía que estarías detrás de mí en esto. Incluso si... ¿Qué? ¡Lol! Nada. He集ado la mayoría de lo que necesito, pero hay algunos ingredientes en el mundo que esperaba que me ayudara a colectar. ¿Por qué me has pedido también otros ingredientes? ¿Por qué me has pedido también otros ingredientes? La verdad es de la fórmula. ¿Es solo una potencia? ¿Hay algo más a este ritual? No, no ritual. Solo mezclas los ingredientes y... No, me fío una mierda. ¿Eso es todo? ¿Por qué no me estás diciendo? Oh, muchas cosas, estoy seguro. ¿Puedo decirte sobre el sueño que tuve, donde el gran clérigo estaba completamente náctil, excepto a la mitad? Y hubo esta rueda gigante, brillante, brillante. Pero yo no quiero participar en la misión de Justice. Fernie, yo te quiero. No quiero rivalidades contigo. Que no quiero participar en el ritual de Anders, básicamente porque en su día ya me pidió que coleccionara o reconectara otros ingredientes para hacer no sé qué mierdas. Y no quise participar, bajo ningún concepto. Así que creo que directamente vamos a pasar un poco del tema. Eh, ¿quién eres? ¿Crees que la tenemos? Bueno. Habéis durado poco y nada. ¿Ah, sí? Pues eso no lo he visto. Habéis durado poco y nada. Qué muñeco. Uuuh, una esclavista. Bueno. Creo que simplemente si sigo avanzando en la historia hasta que no me quede más narices que no. O sea, quiero decir, si avanzo en la historia sin hacer la misión de Justice. Puede, no sé. Hola, yo he venido. No, venir no quiero. Entonces no puedo venderlo. Tendré que ir a otra parte a vender toda la mitad que llevo. Vamos a ir a la capilla a hablar con Sebastián. También tenemos que hablar con Aveline. Se nos había olvidado Aveline. Me acaba de rechazar. Me acaba de rechazar. No, no. No, no. No. En fin Hola, Sebastián Hola, Sebastián No puedes hacer nada Lo que desees Un agente ¿Qué tipo de agente? ¿Puedes mantener la marcha exaltada a un mínimo? Tengo toda mi cosas en Kirkwall Probablemente la Divina no se tratara a toda la ciudad como enemigos Ella está preocupada No es necesario No es necesario ¿Quién es la gente? ¿Qué puedes decirme sobre este servidor de la Divina? No me había dicho su nombre real Solo para llamarla Sista Nita Ya sé quién es Ya sé quién es ¿Queda quién han enviado? Iremos de inmediato Sí, pero es el sitio más seguro Por decirlo de alguna manera Vámonos así Sebastián en los últimos tres años Oh, vamos, vamos a hacer esa misión Correjo A ver Gracias, mona A ver Entiendo que ahora con el tema de La Aquí Entiendo que Con el tema de que la La caballero comandante Haya tomado el poder Pues las cosas están un poco revueltas Que los magos están más oprimidos Y todo eso Pero es que No sé Y entiendo que la Divina No quiera meterse en temas así Pero que sea necesario hacerlo Que al fin y al cabo Si la política No se soluciona Y lo único que se tiene es Sangre ¿Qué vas a hacer? ¿No? Alguien tendrá que intentar Arreglar la situación En la que se encuentra Kirchhoff Oh, un dinerito Como si me hiciera falta el dinero ¿Sabes? Estoy viendo Estoy yendo bien, ¿no? No sé A mí me dijeron que era aquí Y me voy a limitar A seguir las flechas Pero creo que no Que es por el otro lado Claro, es que he salido de la capilla Vale Claro, joder Y tengo que venir aquí Que estoy tonta Claro, y están los magos Pues que se reveran Contra todo lo que puede Oye Que gratuito Por el amor de Dios Pero hay más pedazos Júter Y tú ¿Por qué no has ayudado, eh? Capullo Bueno, tampoco Que necesitábamos la ayuda La iglesia siempre Se ha mantenido Bastante neutral Pero no siempre Se puede Mantener uno así Bueno A ver con quién Nos encontramos Hola Uy Que Sebastián Ha subido un montón De Un montón Chú No Ahí está Coño, vela Joder, una mala Mago de sangre A ver cuánto dura es, compañera Se veía venir Espera, espera, esto se soluciona así No, no me ha dejado cogerlo Lo sabía ¡Leliana! ¿Y tú eres? ¿Leliana? ¿Tú eres Leliana? ¿Quién ha acompañado el héroe de Ferelden para slayar el archdemón? Ah, veo que es más difícil quedarse tan cerca de la Ferelden Sí, conocí el héroe de Ferelden ¿Qué? 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 Claro es que Enter Vinter o eres un mago de sangre superpoderoso o no tienes libertad Gracias por tu ayuda Leliana Gracias por tu ayuda, Liliana ¿Qué planeas hacer? ¿Qué planeas hacer? Divine Justinia takes the situation here very seriously She believes it is the worst threat to Thedas since the Qunara invaded A handful of apostates, how can that... Es que no es un puñado de apostatas The whole world is watching Kirkwall If it falls to magic, none of us are safe None of you Tell Elthina to leave There is refuge for her at the Grand Cathedral in Orlais She will not be safe here These mages are out of control Joder Pero si ya he... Ah, vale Que voy super hiper mega sobrecargada Espera No voy sobrecargada No Voy super hiper mega sobrecargada Anda, hombre Que encima no me valen O sea que el objetivo de toda esta peña es romper la iglesia Muy bien, muy bien Pues habrá que completar nuestro objetivo, creo yo Habrá que advertirle de que se vaya Antes de que algún mago lunático pueda hacer algo No estás viendo ni caso Hola Que bien hablan, ¿no? Si encuentras una espada de canaria Retiréla a mí Vale Me encuentras aquí ¿Has encontrado alguna espada de canaria? Estoy todavía buscando Dios, qué cantidad de misiones Hola Ah, encima estamos consiguiendo Estamos consiguiendo aliados Bueno, creo que lo vamos a ir dando por aquí La verdad es que hemos hecho bastantes cositas Y todas muy interesantes Madre mía, te quedé ganas de volver al Dragon Age Pero el siguiente capítulo pinta bastante bien Pinta muy bien Volar a la capilla Justice nada Hablar con Avery La cama principal Ay Dios, qué alegría volver Pues nada Espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el próximo Chao, chao